Ante la llegada de las vacaciones de Semana Santa, los restauranteros ya están preparados con las medidas de bioseguridad para recibir a los turistas de una manera segura. La unidad de salud también está pendiente de todo eso. Aquí esperando a todos los visitantes y recomendándoles que no vayan a olvidar su mascarilla. Y aquí les tenemos variedad de comida, cocteles y ceviches. Ya estamos preparados para recibir a todos los turistas que nos van a visitar en esta temporada. Los comerciantes de la playa Barra de Santiago ofrecen variedades de platillos refrescantes u otros productos. Le vendo minutas de vaso, de plato, con fruta, con leche, de limón, con chile. Sí, solo minutas. Aquí se pone mi mamá y yo me pongo allá en la parada de los buses a vender minutas. Alcanzando, pues ahí pasamos ofreciendo lo que es la macarela, el pescadito seco, que es sabroso para hacerlo calzado. Y se puede hacer en varias formas, como frito, entomatado, pero la tradición es hacerlo calzado. Por acá andamos ofreciendo las sombrillas playeras con protector solar para todos los veranientes. De acá de la playa, la Barra de Santiago, aquí ofreciendo las sombrillas playeras a buen precio para que las puedan aprovechar. Esta zona costera del municipio de Jujutla, en el occidente del país, ya están listos para recibir a los veranientes con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Néstor Vázquez, Informativo 16.